Hola niños y bienvenidos a otro episodio de EVO Search for Eden En el episodio pasado éramos un pez y ya tuvimos una primera mutación en el que ocupamos el TIME TRANS Para llegar a este nuevo y emocionante capítulo de los anfibios Y bueno como se podrán esperar ahora soy ahora mi pececito, ya no es más un pececito y es un anfibio Y vamos a ver como vamos a arreglarnoslas para poder sobrevivir en este mundo lleno de anfibios y lleno de oxígeno Como nos habían prometido Oh yeah y nos dice A ver si me sale la voz de Calla La siguiente etapa es la era de los anfibios No, no me sale la voz de Calla Ya, vamos, vamos, vamos VAMOS VIRUS TU PUEDES Los anfibios, los sicustega, los insectos, los cuales fueron los primeros en llegar Ya han estado viviendo en la tierra por un rato Debería haber un montón de plantas grandes creciendo aquí Pero algo está mal Y así que tú arregla todos los problemas porque a mí me aflujera Y este es el capítulo número 2 Las primeras criaturas de la tierra Entre los 300 y 230 millones de años antes de cristo Y bueno, resulta que soy esa cosa que se parece a una especie de lagarto o algo así Y... ¡Denle la bienvenida! A... Le había puesto Yoshi a esta criatura, ¿no es cierto? Así que saluden a Yoshi Díganle hola y díganle no sé qué Porque ahora vamos a divertirnos con... Este monito que pone cara extraña cuando tiene que correr Hola Cristal Tengo hambre Ya Entonces vamos a ver qué pasa si nos comemos su Cristal Ya Consejo Evo Bienvenido al mundo de los anfibios Si evolucionas tu cola podrás incrementar tu fuerza de... No, tus habilidades para saltar y tus HP y bla 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 Ya bueno Aquí vemos una familia de... De cangrejitos ermitaños o... ¿Cómo se llaman estos? Ah, no sé Ya Vamos a rocer con la familia Yay Ya mucho Sabemos que... Que... Yoshi tiene hambre pero no tanto Ya, vamos Eh... Al principio tenemos que... Veamos qué pasa si es que vamos para arriba Yo sé que no hay que ir para arriba todavía pero... Pero bueno Tierra vacía Ya soy un Yoshi andando en tierra vacía Escuchas a alguien... Eh... Susurrar en el aire sobre ti O sea... Hay gente que me está ocultando cosas No puede ser... Eh... Susurro A... Claro porque no se podía llamar por ejemplo... Alberto... O... Tenía que llamarse Susurro A porque... Porque eso no... No, no sé bueno... Ya... Capit... Capitán... El... 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 Tal debe ser malo para el proceso de evolución Por supuesto que no No nos haremos responsables por cualquier cosa que pase Los tipos se están lavando las manos Así como las empresas Por ejemplo en los estacionamientos No nos hacemos responsables por los daños y pérdidas Que pueden ocurrir en nuestro mundo Como está ocurriendo ahora Y Abelardo dice Sigue siendo bueno para el futuro de este planeta ¿Qué? Bueno Dejemos esa discusión para Para los Anunnakis Ah hola Cristal verde No me acuerdo como funcionaba este tema del cristal verde Parece que Ya voy a grabar este Este tipo Ok ese va a ser el nombre que le vamos a colocar Ya está decidido Y veamos que pasa si es que Nos comemos el cristal verde A ver Ya A ver Review of evolution Veamos Haber una oportunidad para cambiar Una criatura que está Registrada anteriormente ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Evolucionar creo ¿Ya? Sí esto lo vamos a hacer solamente por los lols Ey Volvió a ser un pez con patas Bueno será Ahora ¿Qué rayos? Soy un pez que anda en la tierra ¿Qué rayos está pasando en el mundo? Ah bueno O sea no de panja Bueno Aquí al menos me va a servir Me va a poder servir De ser un pez Hola soy un pez de nuevo Los coadfish Somos los coadfish Es muy difícil para nosotros evolucionar O pelear contra otras criaturas Así que nos quedamos como estamos Sí hay gente que siempre se opone al cambio Porque Porque el cambio nos da miedo Y a esto les da miedo Transformarse en En anfibios Pero ¿Qué vamos a hacer si es que no hubieran peces en este mundo? Ah bueno Les dejo la discusión filosófica Para ustedes Porque yo no tengo ganas de discutir Ja ja Ay chidi Chidi pasa Chidi pasa Ya Y así nos Nos comemos un pez demasiado violento Pero bueno Ya Larguémonos de este De este lugar Y Volvimos a ser un pez Y no me acuerdo si es que Si es que uno podía volver a ser un anfibio Pero Pero realmente La forma de pez En esta etapa En esta parte del juego Es Muy poco conveniente Bueno Contaría con que Esto es por tiempo Por tiempo limitado Bueno Aprovechemos Esto no lo podíamos El poder del cristal No funciona Regresando al cuerpo anterior Muy bien Ya Así que volvimos a ser Yoshi Porque Josh ya no Corresponde a esta etapa Del juego Ah Muere Bastardo Y ahí así Nos ahorramos un Tremendo leveleo No te escaparás De mi Bueno Supongo que Vamos a tener que Ver Que es lo que vamos a Alucinar ahora Eh Yo creo que Mandíbulas de Cústega Sería Una buena meta Para un poquito Más Tarde Así que Vamos a Esperar a que A que juntemos Un poquito más de puntos Porque yo no quiero Darle la lata ahora Así que Pauso Bueno Ya habiendo juntado Unos 200 puntitos Ahora vamos a Evolucionar un poquito Lo que son las mandíbulas Bueno Ahora ya tenemos Una sonrisa Mucho más idiota Y aparte Tenemos Una mejor capacidad De mordisco Ahí podremos ver Attack power Biting Tenemos 3 puntos En lugar de 1 Bueno Ahí si quieren Pueden Jugar un poquito Con las estadísticas Pero ahora Ya los podemos matar De un solo Mordisco No No bueno Bueno Igual Una de las cosas Que Que no les había contado Es que No Espérate Que había Tenía un intento Fallido de grabación Así que Sé lo que va a venir Más Más después Más después Que Que rayos me está pasando Que va a venir después En este episodio Así que Yo creo Que vamos a tener Que levelear Un poquito más Ahí lo voy a mostrar No Nadie se mete conmigo Maldita sea ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te...? Eh Nadie se mete conmigo Ya te lo dije No quiero No quiero arriesgar a tu familia Y a tus amigos ¿O sí? No intentes Encontrar mi ira Porque la vas a encontrar ¿Encontrar mi ira? ¿Qué me pasa? Para aislar palabras Ya bueno El siguiente destino Es esto Fierce Jaws ¿Por qué? Porque Así vamos a poder Tener más daño Y obviamente A mí me gusta Como se llama Este tema De la Eh Jugar a la ofensión En los juegos Porque Para mí No sé Yo soy de De esa gente Que piensa Que La mejor defensa Es el ataque Aunque hay gente Que no me diga así Pero bueno Así que ¿Qué es lo que me dice Este extraño Amfibio? Me dice ¡Sal de aquí! ¿Extraño? Esta tierra No A ver Esta tierra Es del Del líder Que Cuida las plantas ¿Sí? O algo así Sí, igual Estoy tratando De colocar Mi mejor esfuerzo En traducir Pero bueno Al menos Con esta Con esta Mandíbula Ya puedo Ya puedo Asesinar A casi Todos los Animalitos Que aparecen acá Sí, yo creo que Me voy a tomar Un buen tiempo Levelear aquí Afortunadamente Ya tengo La mandíbula De Custega Que Que yo creo Que fue una inversión Bien hecha Así que Disculpen Voy a tener Que pausar De nuevo Después de Levelear un Buen rato Unos 10 minutos Más o menos Ya tenemos 1500 puntos Y vos Así que Canje Unos Por Tananananananana Espera Ya Así que Tananananananana Tananananana Tananananana Ahora somos Mucho más temibles Porque los dientes Nos salen Y ahora tenemos Dientes peores Que nada No 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 quiero hacer Más chistes De la chubuchu Bueno Ya bueno Ya bueno Disculpenme Para los que se sientan Ofendidos Pero Ya saben Que hago esto Con humor Y no tienen Que tomarse Las cosas En serio Nunca Jamás Ya bueno Así que Llegamos A este Puntito Verde Brillante Fosforescente Ya Si Radiación Ya Hola Señores Amfibio Cachetón Ya Bueno Te doy mis felicidades Por haber pasado A través de la tierra Protegida Pero Esta es el área Final Soy el más fuerte De la familia Cústega Yo soy De Bústega Porque No se le ocurrió Un nombre mejor Ya bueno Bu Bu ¿Qué? ¿Te reíste De mí? ¿Crees Que mi cuerpo Se ve Gracioso? Sé que Te estás Riendo De mí Me Haces Enojar Mucho Te voy A derrotar Ya Bueno Ya Eh Ya Disculpa Pero Yo me estaba Riendo Porque me Estaba acordando De un chiste Si Me había Acostado Un chiste Así Gracias Por favor No me Mates Ya Este Jefe Es complicado Así que Si uno No le agarra El timing Ah Maldición Ya Si uno No le agarra El timing Eso es lo que pasa Ya Así que Lo siento Has perdido Y Inténtalo De nuevo Maldito Bastardo Si no sé Por qué Estoy tratando De De hablar Tan así Pero bueno Hay un truco Para matar Este jefe Y por eso Es que Había Evolucido Las mandíbulas Así que Prepárate A morir Maldito Vamos 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 Que funcione Hack Que funcione Maldición Uh Me salió la segunda No lo esperaba Así que Toma eso Maldito Sé que eso Era lo que querías Al menos Moriste como un campeón A manos De Yoshi Que ahora Ahora tiene los dientes Mucho más afilados Y Bueno digamos Que Que lo estuvo afilando Un poquito En su tiempo Libre Eh Ya Hola Señor Amfibio Viejo Con Niñito Medio Amarillento Anciano De los Cústega Eres Eres genial Niño Acústica Eres fuerte Ah Por favor Me hacen que me sonroje Ya Haciendo la acústica Considerando tu gran fuerza Tengo algo que pedirte Ah Por qué Siempre Yo quería Justo Tomar un poquito De sol Y no puedo estar Desocupado En ningún momento Ya ¿Me podrías hacer un favor? Eeeh No Yo quería tomarme El día libre Porque Justo es fin de semana Ahora ya No quiero trabajar Ya Niño Lo sé Cústica Por favor Por favor Escucha Lo que El abuelo Tiene que pedir No Historias de abuelo No Por qué Por qué La vida Me odia De esta manera No No Es un lube Infinito No puedo salir De esto Malditos Niños Insistentes Por qué Ya bueno Ya Ok Gracias Eeeh Hace poco Esta tierra Solía estar Cubierta De plantas De repente Los insectos Empezaron a evolucionar De una manera Muy extraña Y estos insectos Se comieron Todas Todas Las plantas Que Dejando Este lugar Como un desierto Así que Fueron los insectos Malditos insectos Sabía que no tenía Que hacerles caso Eeeh Ah no sé No no sé Además Transmiten las enfermedades Y dan alergias Están tratando de comerse Todas las plantas Que quedan Y se negaron A propu Se negaron A A mi propuesta Para coexistir Ahora están atacando A nuestra gente Así que La venaza De los insectos Mutantes Literalmente Son insectos Mutantes ¿Qué voy a hacer? Ah Esto va a ser peor Que el apocalipsis Zombie El padre este En el niño Intentó persuadirlos Pero Nunca Regresó Ah Pobre Niño Papá Ah Que no se repita La historia Con Mother 3 Podrías Ayudarnos Creo que Este es un trabajo Para Superman Porque para mi no Así que Vamos niños Niñito Te daré un abrazo Soy un Soy una persona Terrible Ah 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 bueno Ya Y bueno En el próximo episodio Vamos a ir a ese Lugar amarillo Fosforescente Así que voy a guardar Aquí Eh Era Save the game Y vamos a guardar Aquí Así que Vamos a borrar El dato de antes Y Guardado Entre comillas Está hecho Bueno niños Así que Me despido Aquí Así que Desde Pangea O en esa parte Donde está Ese 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 monito Con cola Que se está dando Convulsiones Y está bailando La cucaracha Se despide Virus Adiós No sé por qué Se me ocurre Tanta Lecera Para así como Para despedirme Ya nos vemos